¡Viva! De Manuel Hernández La mona no quiere que salga a la calle La mona no quiere que salga a la calle A ella no le gusta, a ella no le gusta que yo pide a nadie ¡Viva la lluvia! La mona no quiere que yo me enamore La mona no quiere que yo me enamore Y la voy a tener, y la voy a tener que yo soy el hombre ¡Viva la lluvia! ¡Viva la lluvia! ¡Julio Núñez! ¡Tampito! ¡Báilalo, Ari! ¡Buédale! ¡Acuiche! ¡Mosé Andrés! ¡Báilalo, Coronel Murrito! ¡Mi hermano! ¡Adiós, Ramonita! ¡Adiós, Dios, que me voy! ¡Adiós, Ramonita! ¡Adiós, que me voy! Mis ojitos lloran, lágrimas de amor 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 Amigos, muchachos Carlos Feliz A tierra bonita, tú no dígale A tierra bonita, tú no dígale Mis ojitos lloran, cuando tú te veas Mis ojitos lloran, cuando tú te veas Mis ojitos lloran, lágrimas de amor Mis ojitos lloran, cuando tú te veas ¡Viva! 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 ¡Ahí, papi! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Oye, güey! ¡Ay, frío, papi! ¡Muchas, chas! ¡Muchas, chas! ¡Muchas, chas! Adiós, re bonita, tú no dígate Adiós, re bonita, tú no dígate Pizón y te lloras cuando tú te ves Pizón y te lloras cuando tú te ves Pizón y te lloras cuando tú te vas Pizón y te lloras cuando tú te vas ¡Muchas! ¡Ay, hermosa! ¡Oye, victoria! ¡Y vuelve y te rumpes, José Andrés! ¡Oye, victoria! ¡Ay, qué lindo! ¡Para ti, Dimas! ¡Ey! 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 ¡Qué lindo! ¡Para ti, Dimas!